Oye, Paúl, puro vallenato, popa Oye, que te vas de mí y no quieres volver Me quedaré solito, sufriendo, mujer No entiendo la razón que te hiciera cambiar Dame una explicación, dime la verdad ¿Y cómo vas a olvidar mis besos, mis caricias? ¿Y dónde vas a encontrar quien te quiera sin mentiras? Y ven, regresa mi amor, que se me acaba la vida Y no te alejes de mí Ven, ven Deja ese orgullo y regálame tu amor, mi reina No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Deja ese orgullo y regálame tu amor, mi reina No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Y por ti voy a luchar Y por ti voy a luchar, sé que vas a regresar Vuelve conmigo, mujer No me vayas a dejar Perdido en la soledad, necesito tu querer Deja ese orgullo y regálame tu amor, mi reina No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Esa Margarita, María Eje Y María, los amores de mi vida Oye, Miguel Oye, Puri Amén un abrazo al indio Juárez Amén un abrazo al indio Javi Repit-Pi Repit-Pi Chile Chile Profesor M. Ruiz Quiero tocar tu piel nuevamente, mi amor Y en cada despertar, sentir tu calor Si hay algo que falté, reconozco mi error Pero no me abandona Pero no me abandones, te pido por Dios Y yo te quiero mujer, eso tú muy bien lo sabes Y no te quiero perder, ven regresa, perdóname Y vamos a recordar esos momentos tan grandes y que solíamos pasar Tú y yo Regresa pronto y regálame tu amor, mi reina No me apagues esa luz que brinda No me apagues esa luz que brinda, sin ti mi camino será oscuro Y porque voy a luchar, sé que vas a regresar, vuelve conmigo mujer No me apagues esa luz que brinda, sin ti mi camino será oscuro No nos podemos extender Porque tenemos que ser respetuosos y agradecidos Con un artista joven pero grande que tiene nuestro folclor Que es el Churo Día Hermanito, es que me estás escuchando Gracias porque tuviste la humildad De permitirnos cantar al menos tres canciones aquí Un aplauso Un aplauso Pero que se sienta para el Churo Día y para Elías Mendoza Que viva el colegaje, que viva la humildad Eso no se puede perder Vamos a cantar corito Regresa pronto y regálame tu amor, mi reina Regresa Regresa Ese es el Valle ¡Compañero! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye Mr. Jerry! ¡Oye! 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 Muchas gracias ¡Gracias!